Se conviv... Hizo un personaje de Randy Orton aquí esta noche en Monday Night Raw. Se puso su bigote, se puso la colita, que quiso parecerse a Randy Orton mucho. Y básicamente le quiere... Anda buscando a Dove Silly para darle su recado, dice Matt Riddle. Orton le gritó diciéndole que sea como él, pero que no luzca como una apariencia igual a la de él. Entonces Randy Orton enojado, enfurecido, o sea que Randy tiene un temperamento muy, muy, muy malo. Después esto nos llevó al combate de la noche de Riddle vs. Dove Sigler. La rivalidad entre los dos equipos se retomaba, los dos equipos retomaban su rivalidad. Tras Survivor Series, Riddle disfrazado de Randy Orton empezó a tener problemas hasta que se acordó de utilizar su propio arsenal. Randy Orton, como todo el mundo sabe, Randy Orton estaba en el ringside y los rudos se burlaron de Orton. Luego de Sigler tumbará a Riddle. Al final del combate apareció un RKO de Matt Riddle sobre Sigler y eso llevó la cuenta de 1, 2, 3. Y esto hace ver a RKO Bro más sólido, hace ver al equipo más sólido, en mi opinión. En mi opinión eso me hizo ver, me gustó ver, hizo ver al equipo más sólido. Eso le dio un plus, le ayudó a RKO Bro. Al final Randy Orton también aplicó una de las movidas de Matt Riddle y ya tú sabes, a Tangana. Báilame ese trompo en la uña de Ortonverse, el multiniverso, el multiniverso de Randy Orton, dice en el comentario amigo Héctor. El multiniverso de Randy Orton. ¿Cuánto money ganaría de obligar por cuidar un huevo? No, nunca sabe. Mucho, mucho dinero, mucho dinero buscando el huevo. Después Randy Orton felicitó a Matt Riddle y, adivinen qué, Orton felicitó a Matt Riddle y le devolvió bigote postizo. Le aplicó un Bro Derek a Root y quien ingresó para atacar. Hasta ahí quedó todo. Después, seguimos, nos fuimos atrás de batidores, Vince McMahon tuvo una reunión con todo el mundo. Todo el mundo buscando los huevos de arriba abajo. Todo el mundo buscando los huevos. ¿Dónde están los huevos? Este huevo es muy importante. ¿Quién se los robó? ¿Quién se los llevó? Los fanáticos vueltos locos. Vueltos, vueltos locos. Jolines, tío. Jolines, macho. Esta noche en este Monday Night Raw, en New York, Brooklyn, New York, hubieron cánticos de CM Punk. Quiero sacar eso por del aire de una vez. Hubieron cánticos de CM Punk. Saludos para toda la gente ahí en el chat. Y sin lugar a duda, como dice Juan Camilo, Riddle es lo mejor de los lunes, mi hermano. Riddle es una pura risa. Bueno, Becky Lynch abrió el ring con cara de pocos amigos. Aunque el público la vitoreaba y le recordó a Brooklyn que fue cuando abofeteó a Charlotte y impulsó su carrera. Básicamente, continuó hablando de Charlotte, lo que pasó en Suave City, que mostró que ella es la mejor, etc. Y Becky Lynch se encontró con algo muy raro. Ya mirando el futuro, se enfocó en quién sería la siguiente retadora. Y mencionando nombres como Rhea Ripple, Bianca Belair, Liv Morgan, cuestionó que el público, por los cánticos de CM Punk, y resaltó que ella es el mejor del elenco. Es la mejor del elenco y nadie será capaz de derrotarla. Está concluyendo diciendo que ella seguirá siendo la campeona, que no le interesa lo que el público opine, básicamente. No importa lo que el público diga. Bianca Belair llegó al ring, resaltó la hazaña que realizó en Survivor Series al sobreponerse a las cuatro rivales y lista para acabar con Tamina. Sua ataque del segmento de Bianca Belair. Señores, pasó algo muy, muy trágico esta noche en Monday Night Raw. Quiero brincar.